Lama y así arrancamos nomás en la Plaza Constitución Estamos yendo para Conti, bueno me tomé el doce porque vine acá a un par de cuadras Estamos con el drama, nos ramos y vamos a ir para Radio Estudios y nos voy a llevar a dar una vuelta por Conti como siempre así que esto es el plug, es el plug y estamos acá con Conti, eh hoy super contento en Radio Estudios oh my eh de repente un Constitución a las 2 de la matina hacía frío hace un rato, mirá que hermosa luna llena hacía frío hace un rato ahora está suave, loco hoy se cargan sus piedras, eh yo tengo un par de piedritas de nada justo Chelo, Ojo de Tigre, creo que este es un Onix y el otro Turmalina McDonald's, el paseo de la estación y la bellísima estación que linda que es la estación, amigo y hasta ahora tenés gente gente en Conti Taxis en Conti directamente para Radio acá estamos en Salta no se quede para ver este video, pero bueno me invitaron a Radio, saludo para DJ Machuca y para toda la gente de Radio Estudios justo vi que publicaron un estado que hoy se picó, así que dije bueno y estamos tranqui, caminando un poco por el barrio calle Salta, papá un par de personas un par de ambulantes un par de personas que quedan ahí en las paradas que realmente no se lo que hacen que decimos que hacen a gente que está en las paradas y mientras te digo esto, estamos mirando a uno esa es la Securi a gente que estaba ahí en el mood de mi amigo pero con otra la noche de viernes ATR en Conti, amigo tenés los polis ahí haciendo su labor allá donde vamos nosotros hoy tenés todo como siempre acá en Conti mirá que vamos acá la calle Los Mayoristas y Conti, y Conti así por todos lados sacamos una foto con mi amigo y estamos acá con Aaron en la puerta de Radio Estudios y estamos en la calle papá en Conti dijo que me tenía para la entrada a ver si lo siguen ya vamos a ver si puede pasar con el club vamos a ver si ¿cómo te llamas? Alexis Quintana vamos Alexis Quintana este va muy bien un placer estamos arriba el guacho entró con nosotros y desapareció hay una fiesta tras nuestra y acá nos están preparando un fernercito cortesía de la casa un poquito todo gracias papá mi amigo este es el tropi tango pero mi barrio donde es Conti mi hermano escucha nos regalaron un ferné a cada uno viste y tuqueo uno también el compa por uno con nosotros gracias compa un pasito rama pero como yo la catamarqueña papá nosotros estamos en el barrio con la pista miralo amigo que es el baile show en vivo con Camila Mercado que es el baile que es el grito que es el baile ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguante! 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 ¡Para! ¡Para! ¿Para dónde estamos? ¿De dónde estamos? ¡Paparte! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿De dónde estamos? ¿Viste los baños? Parece un subte, ¿o no? Es increíble, acá no firmo porque es privado Pero ahí salimos ¿Cómo lo está pasando amigo? Hasta ahora todo tranquilo ¿Y el show de la mina? El show de Camila la rompió Bien, Camila, no es la mina Y ahora... Acá tengo tatuado a Camila A mí que se te lo grite con marcador Usted me borró Nos estamos acá atrás en Radio Estudio Que para mí me parece... Messi, 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 Messi Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi Encara Messi, Encara... ¿Por qué siempre para mí? Mira, ve corta, allá tengo la combinación Es loco Mamá, a ver si está acá Hacemos ahí, uno, tres, uno, dos, uno, dos De repente nos dieron acceso Muchísimas gracias Muchas gracias la seguridad Si tú sonrías Se ha visto que tú eres fría Y no sé cuándo vendrás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Perdóname por no decirte Que no soy perfecto ¡Eh! ¡Vamos! 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 Lo que me va a costar borrarle la cara a este tipo, eh ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eso salieron desde el primer día de Radio Studio! No me reten Me quedé un ratito más acá en Radio Studio Pero ahora vamos a salir afuera Vamos a ver qué onda por afuera en Radio Studio Ahora tenemos que estar atentos a eso Porque capaz en una de esas Se aparece de repente alguno atrevido ¿Cómo andas jefe? ¿Hay muchos atrevidos acá por Constitución? Sí ¿Cómo andas papá? ¿Todo tranqui? Sí, pacho usted ¿Todo tranqui? ¿Vos, pachero? Bien, no, usted, mirá Vos, 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 el pachero No, usted, mirá ¿Hay muchos atrevidos acá en Constitución? Sí, tenés que tener cuidado Pero vos sabés Ellos saben Pero vos, eh La pachada no se de acuerdo Vos con ese arito ¡Este es el verdadero! A ver Seguimos acá en Constitución, loco La verdad no lo voy a mentir Salí un poco emocionado Comando a los pibes de Conti Yo, loco, soy Esteban Benvenuti Estoy acá en Constitución En la Plaza España ¿Qué hago acá en el barrio? ¿Qué es lo que hay? Acabo de salir a Radio Estudio El tipo laburando atrás ¿Qué te parece Constitución? ¿Vos que sos un tipo? ¿Vos señor? Hace 35 años que paro Así que... Normal para mí ya, Conti Ah, sí, estoy acá ¿Usted es de Buenos Aires o de alguna provincia? Sí, de acá ¿De acá? ¿Cómo es su nombre? José Esteban, papá Como arriba, José ¿Y esta Constitución? Acá tiene boliche que vino a parar de Paraguay y se llamaba Zambet ¿Cómo anda compañero usted? ¿Está tranquilo? ¿En qué podemos colaborar? Tiene boliche Zambet Tomás Con lo que te puedo colaborar te colaboro, amigo Me vamos arriba los pro vida y también los que están a favor del aborto a mí me da igual Me vas a acordar el papá de una amiga que yo tenía cuando era scout aquí estamos en Conti y... esto es el club en Constitución, amigo en realidad la única persona que viene se anima a agarrar un celular y te firma Conti porque... vamos a ser sinceros gente, si fuera un logi vendrían me arrematan el celu me mando bife y me pueden agatear para los pibes no traemos esa vibra y también podemos mostrar el barrio tal como es sin inflar nada sin desinflar nada esto es el club ¿qué está pasando? mi causa ve, primo ¿qué pasa cabrón? del frente nos mandan para acá y de acá nos mandan para acá primo vamos a conseguir un auto para ti, primo dale, por favor no te achores, primo no te achores primo mi batería ¿cómo del frente nos mandan para acá? tú lo llevas, primo dice que no necesita abogados pero por eso estás triste, primo por eso te filmo, primo agarra el nada más para el viaje me traigo entonces esto es raro real, porque no estuvo bueno la situación el peruano me dice es que no necesito abogados que no me filmen porque si no tiene un problema amigo la gente se subió al auto porque confió en mí cuando le dije que ahí tenía un auto y realmente yo creo que venía acá y capaz que terminaba con una apuñalada mira mi amigo báilate uno a paso en esa constitución te doy un consejo no te sientas zarpado amigo así es el barrio me tiene para adelante no te van a faltar el respeto y esto es hermoso la constitución el ramos me va a bajar tirado voy a quedar solo ahí guardado por Conti pero vamos a hacer lo que podemos aquí parece que está abierto pero está cerrado que lindo la constitución las 6 de la mañana amigo mirá pero no la vio ni nadie mirá ese quiere salir a la cámara que onda compañero todo tranquilo que onda compañero todo tranquilo que onda que onda que está grabando para acá que onda pero te bloqueo la cara si no me denuncias no me vas a denunciar no ya cumplí 18 bien listo que onda compañero que onda compañero por allá que te van a andar haciendo no esa es la ternia al toque si creo que te iba a decir para yo mi pantalla la mds la mds como dice yo no ando en escándalo un saludo ahí para el agucho siempre que hay un vago cuando salgo para el agucho vamos arriba vamos a ver cuando se viene el agucho cuando sale esto yo soy de Villa Tranquila de Avellanea si zona sur como es tu nombre? Ayrton amigo Esteban un saludo acá venir a la red este es mi amigo el tío en realidad soy de San Termo pero bueno ahí estamos San Termo siempre está presente San Termo siempre amigo el candomero si el barrio mis amigos están asustados porque acá en Conti no se firman mucho corte yo estoy llegando a una esquina capaz que me cagan a viaje la esquina no le voy a mentir a mi ¿entiendes? pero bueno normal esto es mi barrio yo no tengo por qué ocultarlo y me atasco la verdad en esta esquina porque es justo en la esquina donde si no si no saben a lo que va capaz que te pueden de repente atacar o lo que sea pero yo soy de acá y como este pibe como aquel nos queríamos caminando por esta calle y hoy somos adultos y capaz que elegimos otra vía que no es tanto la que se elige en este barrio si la va a hacer música porque hay mucha gente que tiene ganas de hacer música y salir por eso bendiciones para esa gente pero bueno esto no va a hacer plus mostrándote otra noche de constitución para ayer estoy con el Aaron papá saludo para el hermano del Aaron que ahí siempre hace el aguante esto para el taluc vamos a cruzar que nos van a hacer pirotas escucha saludo para el taluc a mi mismo papá yo soy de acá del barrio ¿todo tranquilo? yo soy de acá del barrio amigo ¿me ayudas a tomar un comentario? no, ya ayudas a todos los pibes del barrio amigo yo no te conozco vos caray, ¿qué te piensas? me las aplicas de piola no piola me chupas las porones yo tengo que ser hostil cuando se ponen hostil porque si no te pisan la cabeza se van a confundir con que yo soy un gil acá en el barrio por eso hay que explicarles las cosas como son un gustazo ahora si estoy grabando acá con los pibes de Villa Celina vamos a ser hostil ¿como es tu nombre? José de Villa Celina 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 que ustedes sepan ¿como es tu nombre? ¿el rapero de Villa Celina? no hay ningún rapero no hay en Villa Celina ¡bueno! 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 vivía en el edificio ese que está ahí arriba vivía en una casa que está ahí atrás el laburo que tuve lo tuve acá en Pagón y Salta aparte el Conti es el verdadero barrio amigo pero el que es de constitución sabe que en constitución se vive la verdad la gente acá no quiere salir en tu filmación la gente acá se cruza de vereda había andado por la vía que no corresponde a la vida se dio y estoy viviendo tres situaciones sigo mostrando lo que se vive en mi barrio así como se vivió hace un montón de años sin necesidad de exponer a nadie todos teníamos ganas de salir del barrio hace un montón a uno se la buscan por el izquierdo a otro a la derecha y yo no soy quien para jugar en el barrio nunca se señala los dos soñamos con hacernos ricos como te explico gracias a la gente que le hace el aguante a la música del plug amigo esto es de constitución a las 5 de la mañana y te lo muestra el plug es el plug gracias por hacer el aguante al canal poca gente viene y se para acá te muestra como es esto a las 5 de la mañana mirá que lindo edificio ese está hecho hace un montón de años mirá que lindo eso también es nuevo un lindo boliche increíble boliche y ahí tenés uno ahí medio disfrazado y esta constitución amigo mirá que linda casa mirá entrando a su labura a las 5 de la mañana nosotros caminando por Conti gracias a Aaron que me hizo el aguante la rama se fue pero bueno si no era por Aaron me quedaba solo viste yo no tengo miedo no tengo vergüenza alguno me quiere hacer pollo está bien nos daremos milanesas por el aire simplemente estoy haciendo lo que me gusta amigo y tantas veces caminamos por acá amigo mirá esta suada de constitución basta de metalera sigue diciendo